que va a haber un casamiento muy pronto casamiento muy pronto la quiero llamar a Claudia Ciardone, por favor hola hola Ricardo, hola Claudia, buenas tardes que vivan los novios para, 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 para quiero un si o un no, Ricardo la, digamos, el off the record dice que próximamente te estarías casando con la Ciardone esto es cierto o es falso? no, si es cierto pero bravo después de la temporada después de la temporada lo que pasó lo que pasó es que yo el sábado la vi hacer el estriptice que hizo y me voló la cabeza porque digo me agarró un ataque de no de posesión, como se dice de celos aunque la veo todos los días dije no, la tengo que tener para mi sola así que ayer hice una cena en casa a solas con ella y wow y nada, le propuse el patrimonio ah, pará, pará ay, ay, ay pará, Claudia, quiero que me cuentes cómo fue así que te agarró celos porque te vio en el programa de Nico digamos, haciendo ese strip y de qué manera te propuso casamiento fort? el sábado va a estar él vamos a ver espero que no me agarren celos a mí ojito sí, bueno no, ayer me invitó a cenar me hizo una cena bueno, una cena íntima estábamos los dos cocina muy bien así que ya me enamoró más todavía con eso ay, sí me puse a cocinar no me cocina qué lindo me cocina qué te hizo qué lindo bueno, una entrada de langostinos y después comimos salmón con verduritas grilladas ay, qué rico piénsalo bien light bien light bueno, y cómo fue la propuesta te arrodillaste el anillo eso suena raro eso, Marín decirte arrodillaste no, no te arrodillaste así como el caballero que se arrodilla a pedirle la mano de la mano no, no, yo soy así yo soy así yo soy romántico aprovechemos que estamos en una escena íntima ¿podemos hacer de vuelta? ¿podemos reconstruir la situación? en un momento en el momento de la cena nada, este nada le dije que no, que hace ya hace un año y pico que estamos juntos y que quería después de la operación es como que me cambió muchas cosas a mí y me cambió de que quiero tener una familia y que y Claudia creo que es la mujer que más encontré que me apoya que me ama que la adoro ay, están muy enamoradas y nada y lo pensé aparte lo pensé el día anterior o sea no es que no es lo que le venía porque yo soy muy del matrimonio ¿no? y yo sé que ella también para ella es muy importante lo que es la iglesia y toda la fiesta y todo eso y lo que sueña todas las mujeres ahora, pero sería con todo Ricardo digamos ¿con qué sueñan? ¿con una fiesta por civil por iglesia convencional? convencional al estilo de ustedes ¿no? para ella también es la iglesia es la iglesia verla entrar de blanco y después toda la fiesta y todo eso así que nada en el momento de la cena yo tengo anillo y tenía un anillo también que había comprado y entonces se lo di y le dije que me arrodillé y le dije que me voy a casar con ella ¿y Claudia qué hiciste en ese momento? ¿te largaste a llorar? ¿le dijiste directamente que sí? ¿cómo fue? sí, obvio le dije que sí pero sí fue muy emocionante aparte es como el sueño de una mujer ¿no? que te lo pidan de esa manera que se arrodillen como no sé aparte me ocupé de hacer todo me ocupé de hacer todo la cena de poner las velas en la mesa de y ella no entendía nada porque yo jamás hago eso entonces bueno después de la charla y también cuando la había el sábado pasado dije no algo me pasó en la cabeza y nada y bueno vamos a ir a Carlos Paz y después para el año que viene ya abril más o menos a preparar todo a preparar todo ¿los chicos cómo tomarán la neticia? mis hijos la adoran mis hijos aman a Claudia mis hijos están todo el día encima de ella o sea más Marta mi hija y ella también ama a mis hijos así que para mí eso es una cosa muy importante así que están felices y planean quizá un hijo porque a veces cuando una pareja decide formalizar tiene que ver con el deseo de tener un hijo también la ves como la madre de tu próximo hijo eso ya está hablado eso también eso creo que ya habló impresionante chicos hijos y Casorio Ford y Clave Sardones a ver la puedo ver un poquito a Claudia mirá mirá pura pasión fuerte el aplauso mirá una vueltita gracias Tony ahora va a haber contrato prenuptial o así directo después que había el sábado después de después de que había el sábado lo que había el sábado no sé si se va a querer casar conmigo pero Richard Ricardo me voy a quedar en casa mirando atentamente todo lo que hizo porque va a ser fuerte Ricardo va a haber contrato prenuptial o directo al casamiento así sin nada no ni pensé en eso no sé igual en la Argentina no es legal así que tampoco lo piense porque no vale la pena que digo que no es legal en la Argentina ahora finalmente la que la consigue es Claudia porque han pasado para que justo la tenemos está Violeta Lorre aquí en el piso hola Viola ¿cómo estás? ¿cómo están todos? hola Viola bueno quiero que le deseen la mujer a Ricardo no sé cómo terminarán ustedes no mira con Ricardo no volví a hablar nunca más lo crucé de todas maneras obviamente me enteré de su nueva operación así que bueno vio y ahora estoy viendo que está muy bien que se recuperó de la columna que me alegro muchísimo porque era un problema que lo tenía desde siempre es muy feo sufrir de ese dolor yo sé que a él le pasó y bueno y le deseo lo mejor ahora en esta nueva etapa en esta nueva vida en esta nueva espiritualidad que ha tenido vos hiciste tu vida la hizo la de él pero por supuesto pero que sea muy feliz le deseo lo mejor laboral y personalmente le deseo lo mejor y de corazón me alegro que se haya mejorado sinceramente el tema de la columna que es un tema de salud y es preocupante entonces le deseo lo mejor a los dos mira vos y a Claudia como la ves como mujer de Ford y Claudia debe estar feliz también así que maravilloso igual ese es el problema de Ford supongo que si la eligió es porque es la indicada claro al que le tiene que gustar es a Ricardo pero por supuesto al chico le tiene que gustar a él ahora Ricardo ya digamos empezaron a a idear el lugar soñado para la fiesta van a ir muchos famosos como va a ser la fiesta la boda con que soñaron yo sabes que las cosas las hago a lo grande así que si por eso te pregunto vamos a tener tiempo ya vamos a tener tiempo a pensar todo eso ya de acá pero uno sabe más o menos si quiere no sé un campo una estancia o quiere algo más tradicional en un hotel cinco estrellas o quiere cerrar el Luna Park como Maradona en su momento no lo que sí lo que sí sé es donde me quiero casar que es en el Santísimo Sacramento donde se casó mi madre ah la hermosa y que es enorme tengo un recuerdo de las fotos de todo el casamiento de mis padres y Santísimo Sacramento es una iglesia enorme y muy linda de acá de la capital entonces le dije que quería hacerlo ahí porque mi padre se casó en Bahía así que nada ahora increíble porque finalmente la Cerdone sería la elegida elegida por esa lista han pasado varias le hemos conocido muchas novias a Ricardo Ford y finalmente Cerdone es la elegida ¿por qué la Cerdone Ricardo? ¿por qué Claudia? porque la amo porque es la mujer que más me apoyó y me adora y cuida a mis hijos y ama a mis hijos y es una mujer de la cual puedo confiar y que puedo hablar y que puedo ser este novio amigo y que me entiende y que me respeta y que sabe mis tiempos y que respeta mis tiempos es es ella tendría a conocerlo mucho a él y bueno y sí lo que dice él es de sus tiempos de de cuando está paciencia paciencia mucha mucha paciencia pero ella es paciente no es que no es que es paciente ella es paciente y es tranquila y si me ve nervioso me trata de calmar y me habla nunca la vas a ver enojada nunca la vas a ver discutiendo es más nunca tuvimos una discusión porque no no se genera porque no respeta mi mi forma de ser y cuando algo no le gusta de mí tiene la forma correcta para decírmelo este para mostrarme que estoy equivocado en esto o lo otro por todo eso la amo ay que lindo bueno en un minuto volvemos entonces me bancan un toque están ensayando ahí está se va a tempon en el espectáculo de Ricardo Ford y con esta bomba con esta noticia que se casa Ricardo Ford en el 2012 y ese beso ya volvemos al móvil